Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Walter Bowe que salió en el equipo de Team of the Group Stage de la Conmebol así que vamos a analizar la carta y a ver que tal está vamos empezando porque mide 1.74 de estatura, medio bajo niveles de esfuerzo algo F pero como es bajo en ataque no creo que se note tanto, pie preferido derecho, 4 de skills, 4 de pie débil en 3 partidos se note 5 goles, 2 asistencias con este jugador ritmo bastante top, bastante completito porque es un 98 de aceleración y un 92 de sprint si bien yo prefiero que tengan más sprint, ya está bien, igual con este ritmo ya te permite ponerle de repente si tú quieres un motor, un halcón, algo que no le suba necesariamente a full el ritmo porque ya tiene bastante y solo ocupa poquito, entonces pues con eso está bien luego en tiro tenemos aquí unas stats súper destacadas, fusionamiento de ataque 98 remate 94, fuerza 97, tiro largo 94, voleas 89, penales 91 en pase tenemos un pase bueno, el pase corto pero el pase largo es algo malo con 78, efecto 91 para ser delantero, centro honestamente son buenas stats de pase pero de una vez les digo que no se sienten tan bien in game el pase corto sí pero el pase largo ya hablaremos más de eso más adelante regate bastante destacado, lo único, algo bajo es el control de balón con 89 lo demás está bastante bien físico, fuerza 80, está regular, salto 99, bien, va a ganar buenos balones por arriba energía 90 suficiente para un delantero tiro con pie exterior es el único rasgo la carta en stats pinta muy bien si bien la liga y todo eso no le ayuda tanto pero pues vamos a hablar más de la carta, les voy a poner aquí los clips y vamos a comenzar a dar mi opinión más de la carta esta carta es una carta que sí es bastante buena, la verdad me sorprendió yo me atrevería a decir que de todo el equipo de Team of the Group Stage yo diría que de las dos mejores cartas junto con Chankalai tal vez, tal vez Angileri también como tema de defensa no lo sé pero me parece que yo creo que es de las dos mejores cartas sobre todo las que más te pueden marcar diferencia porque hacer en posiciones ofensivas obviamente va a marcar diferencia un delantero que un defensa entonces yo creo que por esto Chankalai y este Bow son las dos mejores cartas que hay vamos a tener en cuenta esto al momento de hacer la review porque pues hay que tratarla de una manera un poquito más estricta pero aún así pues hay que entender que si es una carta buena empezamos en las desventajas una son los links, evidentemente no hay muchos jugadores para darles química hay uno que otro pero es una limitante si tienes iconos pues también te puede ayudar a darle química porque si es una buena carta pases largos también la verdad los pases largos son un poco van un poco mal suelen ir un poco largos casi siempre o sea, valga la redundancia van un poco largos de más entonces se les complica a los jugadores llegar el pase corto es muy bueno la verdad sin complicaciones pero el pase largo complica llegar un poco luego el control de balón si bien no es malo la verdad incluso yo fui un poco estricto de más al ponerlo en desventaja pero el control de balón de primera no es un poco es un poco a veces lo alarga un poquito de más el balón entonces en ciertas circunstancias contra rivales muy top defendiendo si te puede costar trabajo pero eso solo son en ciertas circunstancias que los rivales sean muy buenos y que tengan realmente muy muy buenos equipos bien vamos ahora a las ventajas que aquí yo encuentro bastantes y una de ellas la primera de todas es la definición es una carta espectacularmente brutal defendiendo realmente yo digo que delanteros argentinos pueden ser los mejores definiendo perdón es que tiene una definición súper certera los tiros van súper bien colocados no hay problemas prácticamente entre tirar con pierna zurda y pierna derecha la verdad para mí debería ser 5 de pie débil van casi igual estás dentro del área tienes un tiro con este jugador va a ser con un 90% los tiros van súper bien aparte la ayuda que es peligrosísima la carta porque se posiciona en el campo brutal en el área o sea siempre va buscando el espacio se mete entre los centrales se jala las líneas es un poco similar a Chicharito el flashback que les comentaba que puede que no sea o sea el mejor delantero del juego pero tiene esa ventaja que tienen colocamientos o posicionamientos espectaculares para ser delanteros o sea se nota que esta carta tiene un posicionamiento de 98 la verdad se nota bastante porque se posiciona de locos luego otro son las reacciones que por aquí es una ventaja bastante buena me gustó que tuviera un desdoble de pierna muy rápido estos tipos de delanteros que si tienen espacios cortos y puedes tirar a la primera no vas a tener complicaciones porque no va a tardar un minuto extra un segundo extra y te va a alcanzar a cubrir el defensa vas a sacar el tiro cuando debes sacarlo y eso es muy importante porque te ayuda a meter goles en espacios complicados la verdad las reacciones son muy buenas yo esto es algo que aplaudo la verdad aparte tiene un combo movilidad 4 de skills bastante top porque al ser un jugador que no tiene 5 la movilidad me gusta no llega a sentirse como de una de 5 de skills pero si se siente bastante bien y te permite con esas 4 skills hacer bastantes combos quitarte rivales de repente una cola de vacas de repente una croqueta hay varios skills que son de 4 skills que se pueden hacer bastante interesantes y pues te beneficia bastante honestamente yo le encontré muchas ventajas aquí me parece que es un delantero sumamente bueno la verdad para lo que es la carta es un delantero matón yo lo definiría como un delantero matón no es un delantero que pueda sacar la bola desde media cancha y hacer la jugada hasta la delantera o sea no es un Cristiano Ronaldo un Mbappé no es ese tipo de delantero es un delantero más definidor un tipo Luis Suárez Harry Kane Lukaku si bien estos son un poco más toscos este bow si se mueve mucho mejor que ellos pero es ese tipo delantero que está en el área que corre los espacios que se tira al frente muy similar a Mane cuando lo colocas delantero yo lo definiría así Mane es un poco más rápido pero este bow tiene mejor definición muy similar a Mane así lo definiría la verdad es una carta muy buena en calificación le pongo un global de 9.2 porque me parece que está arriba del 9 honestamente pero tampoco me parece que llega al 9.5 cuando le gusta se nota que está arriba del 9 o sea arriba de los jugadores buenos pero tampoco llega a ser un nivel tan 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 alto está como apenas ahí en la línea por eso le pongo 9.2 ritmo 9 es muy bueno el ritmo no le pongo 10 porque no lo llegué a sentir tan espectacularmente explosivo el ritmo sobre todo es bueno en carreras largas pero no es tan explosivo tiro 9.5 de locos de locos la verdad si tuviera más long shot le pondría 10 porque el tiro largo es bueno pero hay mejores la verdad hay que ser objetivos y 9.5 pase 8 por el tema del pase largo por eso lo castigo un poco luego el regate 9 por el simple hecho del control de balón la verdad porque el regate me gustó bastante la movilidad pero el control de balón lo castigo un poco defensa no pues nada y físico 8.5 la fuerza es suficiente sin ser destacada la energía para si fue suficiente no tiene problemas salto bien pero los cabezazos no van muy bien dirigidos eso también no lo mencioné la dirección del cabezazo no solo es muy buena pero gana buenos balones por arriba y pues es todo tampoco es un físico destacado o sea es un físico normalito calidad de precio 7 andan en 180.000 monedas la carta le pongo un 7 de calidad de precio que estilo de química le colocaría le colocaría al con definitivamente esta carta para subirle un poquito al ritmo y tal o marksman también puede ser alternativas pues tiene este tevez que salió flashback evidentemente este tevez pues es una carta también que pinta bastante top tiene muy buenas stats si es similar al tevez de otros años que sacaba siempre de cartas especiales pues puede que sea mejor tevez pero aún así tevez vale como 30.000 monedas más 40.000 y es intransferible este bow es transferible y yo creo que puede ser bastante similar la verdad este bow es muy buena carta si le puedes dar link con este tevez pues si es una pareja delantero es muy buena chanclai un muy buen link por banda izquierda la verdad muy destacada ese chanclai posiblemente le traiga review no lo sé angeleri también un muy buen carrilero izquierdo ahí pues puedes darle química por ahí con un triangulito con angeleri chanclai y este bow así que esta es mi opinión de la carta la podría recomendar honestamente si tienes interés de utilizarla si te interesa utilizarla si pruébala pues muy buena te va a gustar tampoco me parece que es una carta que es que el tema son los links si tuviera mejor el links te diría que si la podrías usar para meterla en tu equipo si o si de futchamp pero te castiga mucho los links te condiciona mucho el equipo pero si intentas probarla yo la recomendaría si es buena carta y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy no olvides suscribirse comentar y dejar su like para seguir estrenando más videos me apoyaré muchísimo si pudieran irme a seguir a mi instagram que está en la descripción a mi twitter que está en la descripción y también más tarde o el día de mañana les voy a subir la review de Billy Arce una carta que me sorprendió también de este equipo y pues bueno gente hasta el video de hoy y hasta la próxima